Pero tierra caliente Todas las razas de Guerrero, tierra caliente señores Todas las razas de Guerrero, tierra caliente Nacido y que no se le encontré 100% de rebeldes Y hasta el pueblo de espanto A mí ya no hay quien te vente En mi soperonacito Pensaron para el colegio Parezco a días en ceros Todas las razas de Guerrero Con el fantasma y la banda Escuchando este reloj Escuchaba las fiestas Y bailar en mi caballo Y bailar a las mujeres También las pelea en radio Y no me la dan de traigo Con mi soperonacito ¡Adiós! ¡Eche, let me go! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós! Me gusta jugar en los grados ¡FATA ethics! Me gusta jugar en los radios Mis hijos y mis hermanos, mi padre dio la vida, mi padre me dio un consejo, y un consejo que siempre llevo, y nunca los he doblado. Y el que me trae al canto, eso es muy cierto mi gente, orgulloso de miedo, soy coro de la cliente, y lo grito a lo que quieras, soy coro de la gente.